Un ratito jefe, un ratito, a ver, a ver, entonces tú armaste el rompecabezas, no solamente le movieron el clavo, sino también que le sacaron las fichas, o sea, le voltearon las piezas a la señorita china, armó el rompecabezas y le voltearon la pieza, se la sacaron, se la sacaron, se la sacaron, se la sacaron, yo creo que es el día que usted me dejó a cargo de Israel, desde ahí todo me va así medio medio feo. Señor Dreifo, le voy a pedir por favor que se pare atrás de la chica, parese atrás de la chica, chica, usted mire al frente, quístele por favor el hechizo malévolo, señor. A ver, quítale, quítale, abre, abre yo, sacúdala, ahí está, ahí se le va a pasar todo, a ver, a ver, a ver, señor chamán, concéntrese por favor. Agua, agua, puzanga, está poseída, está poseída. China parece bien. Está poseída la china, es que por eso, pero no dice que no puedes armar bien las piezas del rompecabezas, que te las mueven, que te mueven el clavo, que ya no puedes remar porque te están haciendo olas en la piscina, porque al parecer alguien te ha hecho brujería. Señor Dreifo, colabore, colabore, colabore todos con la china. Está poseída la china. Quítenle, quítenle el diablo. Quítenle el demonio. Quítenle el demonio. Sáquenle el demonio de una vez. Abre el plano, abre el plano. Abre el plano, abre el plano, abre el plano porque es que le está aquí. Ahí está el chamán. Ahí está el chamán. Está poseída, está poseída. Está poseída la china. Se ríe. Tiene que ser ruida, tiene que ser ruida. A ver, a ver, ya. Ya, suétenla a la china. Suétenla a la china, ya. China, ¿cómo se siente? Siente mejor, China. Mucho mejor. Mucho mejor, muy bien. Muy bien. En 15 minutos continuamos con la terapia. Ahora para que te sientas muy... Eso fue con agua. Vamos a traerme la pila de gato. Traerme la pila de gato. Oye, ¿tienen la imagen del señor Israel cuando le hace la... Le tiran la puzanga, no sé qué cosa. ¿Tienen la imagen esa porque poncharon al piso cuando estaba... No sé qué cosa era, señor. No sé qué cosa era o... ¿Cómo se dice este...? El mechachuli. Pachuli, una cosa. Algo así, no sé qué cosa era. No sé si tienen la imagen. Cuando el chamán Israel Dreyfus le hace la de arriba y la de abajo. A ver, señor. No sé si tienen las imágenes. Me parece que ya lo tenéis. Ahí está, ahí está. Mira, mira. Uy, se fueron de plano. No. No puedes. Ahí tenía que estar con Israel. Ahí tenía que estar con Israel. No, bueno. Ahí le tiró todo de encima. ¿Este siente mejor, China? Mira eso. ¿Cómo me hacen eso? Ahí está, ahí está. Mira, mira. Ahí está la imagen. Ahí está. Ahí se especializaron el señor. Ahí va un curso de chamanería 7. Chamanería 7, ¿ah? Bueno, pero espero ahora que no se me salgan las cosas, ¿no? Porque todos me hacen el nomeo medio raro. Tú ahorita, si te sigues sintiendo mal, lo llamamos a Israel de nuevo para que vuelva a hacer algo al respecto. Porque él es bueno en el tema de las amaneces. De limpieza. Yo creo que me ha asustado más, ¿ah? Sí, me ha... ¿Tiene miedo? China, pero ¿cómo le vas a echar la culpa una llamada telefónica que por eso ahora ya no puedes remar? Que por eso ya no puedes trepar la teoría. Que por eso te mueven las piezas del rompecabezas. El clavo también. ¿Qué más? Te mueven el clavo. Te mueven el clavo. Nadie. Nadie. Ya no. Yo solita ahí como que... Que... Ya, no, es que ya me están asustando ustedes. Y también habla mal. Habla mal también. Muy bien. Ya, Chilo. Vamos a su posición entonces. Gracias, chicos. Seguro atrapiando nomás porque tenemos que ir con la competencia. Lo que viene a continuación, tubería.